¿Qué es lo que se instaló? Se instaló en Puebla, hemos ido nosotros limpiando muchos mercados de la inseguridad, pero siguen controlados por mafias, algunos de ellos, y encontramos que inclusive las oficinas administrativas de los mercados estaban controladas por mafias. Ahí funcionaba, se les permitía, y son mercados municipales. Y eso lo tenemos que revisar nuevamente y estar permanentemente evitándolo, porque son cosas cíclicas. Que se acabe la impunidad de todos lados, tanto la que tiene que ver con servidores públicos, de todos los niveles, porque eso es lo que debe de prevalecer en la sociedad. Cero impunidad de servidores públicos, de gobernantes, de políticos, pero cero impunidad de todos. No que ya todos quieren agruparse para cometer delitos. No, señores, no. Limpiemos Puebla. Limpiemos Puebla. Limpiemos las relaciones en la sociedad misma. El gobierno del estado se va a someter a este tipo de comportamientos y reacciones.